Seguimos en La Tertulia, estamos en lunes, hoy 27 de septiembre del año 2021. Nos acompañan Valentina Perrota, Juan Pedro Mir, Martín Bueno, todos ellos a distancia y Santiago Gutiérrez hoy acá en la mesa en el estudio. Segundo tema para la charla de hoy, miles de personas participaron el viernes por Avenida del Libertador en una nueva marcha de la diversidad. A lo largo del trayecto pudo verse los tradicionales pañuelos tapabocas, vinchas, polleras y globos con los colores del arco iris. A diferencia de otros años, no hubo espectáculo musical al cierre, ¿para qué? Para evitar aglomeraciones. De todas formas, en tres puntos del recorrido, se colocaron chatas con DJ tocando en vivo. La consigna elegida este año por la coordinadora de la marcha por la diversidad fue Estado ausente, nuestra lucha presente. Al llegar a la plaza primero de mayo, representantes de los 18 colectivos que integran la coordinadora leyeron una proclama. Un año más, gente, otro año más, que nos manifestamos en defensa de nuestros derechos, abrazando siempre nuestra diversidad, exigiendo respuestas a un Estado que solo demuestra que está ausente, que desde la inacción está dando un gran mensaje y ese mensaje es de antiderechos. Es un mensaje de retrocesos y de más represión. En el texto, los organizadores denunciaron la estigmatización que atraviesan las personas que viven con VIH y las barreras para acceder a medicación de primer nivel y a testeos rápidos que permitan tener un diagnóstico temprano. Además, señalaron el incumplimiento sistemático de la ley trans en varios puntos, especialmente en materia de salud, ante la negativa de prestadores a efectuar procedimientos a los que están obligados y un Ministerio de Salud Pública que dijeron se niega a hacer cumplir la norma. A la vez, aseguraron que el Estado desconoce la existencia de las personas no binarias y niega su realidad. Además, los convocantes denunciaron los 24 femicidios ocurridos en Uruguay desde que empezó el año y los brutales transfemicidios que sucedieron en 2011 y 2012 y que aún no han sido resueltos. En la proclama se pidió también presupuesto real para la implementación de la ley de violencia basada en género. Bueno, ¿cómo observaron esta vez la movilización de grandes proporciones? En un contexto desafiante por el lado sanitario, ¿no? Que fue el que pautó tanto el Día de la Diversidad en 2020 como este, aunque claro, en condiciones un poco mejores en esta ocasión. ¿Quién va primero? Valentina. Bueno, en primer lugar, felicitar al movimiento de la diversidad, el movimiento que organiza la marcha por la enorme convocatoria que todos los años logra reunir para celebrar la diversidad, para reivindicar la permanencia de desigualdades, de falta de ejercicio sustantivo de derechos y, en este año en particular, de un repliegue del Estado en relación a sus respuestas frente a la pandemia que afectó particularmente a ciertos colectivos, por ejemplo, al colectivo trans. Me parece que esta es una expresión de democracia, de libertad, y me llaman muy poderosamente la atención las reacciones adversas de representantes de la coalición a la marcha, al colectivo, a los colectivos, a la participación de jerarcas. Realmente me parecen muy preocupantes porque vienen de... A ver, perdón, ¿de qué reacciones estás hablando? ¿Vamos a ser más específicos? Dale, por ejemplo, Graciela Bianchi publicó en Twitter que esta marcha tiene que ver con una izquierda radical que está en contra de la democracia, ya ni me acuerdo, pero es nefasto, digamos, el argumento que maneja, que esta marcha tiene fines, digamos, en contra de la democracia, en contra de la república. Entonces, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de la senadora número tres al mando, y me parece que las reacciones que se han generado, y también desde Cabildo Abierto, todo el debate, Moncillo y Bianchi, el secretario de la diversidad del Partido Nacional, me parece que son, digamos, que demuestran que esta marcha es muy necesaria. Pero hubo representantes de la coalición de gobierno en la marcha, ¿no? Sí, pero también fueron criticados por votantes, al menos de la coalición, como que son desleales al gobierno por haber participado de la marcha. Entonces, me parece que allí el Partido Nacional tiene que definir. Hay un ministerio que es rector en estos temas como el Mides, que declaró el mes de la diversidad, que hizo su acto, que, bueno, que está a favor de estos temas o de promover esta agenda, y sin embargo, hay una senadora que indica que esta marcha es parte de una izquierda radicalizada que va en contra de la república y de la democracia. Bueno, ¿qué piensa el presidente? ¿Qué piensa el director del Partido Nacional? ¿Qué piensa el Partido Nacional en relación a los derechos de la diversidad sexual? Eso me parece que algo la ciudadanía debería saberlo, porque no estamos hablando de una militante, estamos hablando de la senadora Graciela Bianchi, que hasta la semana pasada era la vicepresidenta de la república. Santiago, ¿vas tú con alguna alusión, con alguna respuesta a alusiones, digamos? No, no, está bien. Yo respeto y en parte comparto cosas de las que dice Valentina. Yo estoy completamente a favor de que se realice no solo la marcha de la diversidad, sino cualquier manifestación popular en el que haya un grupo de minorías o no que vean recortados sus derechos, como es este el caso. Sí creo que a veces, y me parece incluso casi natural, me adianté que proclamas, se sectoriza de alguna forma la manifestación y de repente quedan por fuera, por no estar de acuerdo con la proclama, quizás muchas personas que sí están de acuerdo con la esencia de la manifestación. A ver. Yo creo que había cosas de la proclama, como la manifestación contra la LUC y cosas por el estilo, que quizás, y es muy atrevido porque yo no pertenezco al colectivo, ¿verdad? Pero no tienen que ver porque la LUC no tiene un solo artículo que recorte ningún derecho ni retroceda al Estado en los casos que tienen que ver con las conquistas realizadas por este colectivo. Y ese es otro tema que me parece importante. Las conquistas de derechos las logran los colectivos, no las regalan beneplácitamente los gobiernos. No es esto un rey que toca la varita y le dice ahora tienen derechos. Son conquistas sociales y para eso están estas manifestaciones. Concuerdo, sí, que el Partido Nacional tiene pendiente una discusión muy profunda por dentro respecto a estos temas y cómo se manifiesta, porque se encuentran de alguna forma dos visiones no contrapuestas, pero sí de enfoques distintos respecto a la manifestación, no a la conquista de derechos de estos colectivos. Sí a la manifestación en la que obviamente se caen en proclamas que tienen aterrizaje político y que obviamente yo creo que la marcha excede largamente los contenidos de la proclama y quizás ahí están de alguna forma los que algunos critican como contradicción que haya gente que se vaya a manifestar o que concurra a la marcha, pertenecientes al oficialismo, incluso jerarcas, donde se lee una proclama que es contraria a algunas cosas del gobierno, pero también se incurre en un error que es el Estado no es el gobierno, no es lo mismo y acá se dice Estado ausente y no es la primera vez que se dice, también se dijo en marchas en gobierno frente al pista. Por eso es importante, yo sí, hay cosas de la proclama con lo que no estoy de acuerdo, pero sí comparto que la marcha tiene que estar compuesta e integrada por personas de todo tipo, color y pelo, sin ningún tipo de bandera política porque va mucho más allá de las banderías políticas y que quizás la coordinadora no debería, y esto de atrevido, entrar en cuestiones político-partidarias, porque político es todo. Bueno, ahí hay otro punto, otro ángulo del asunto, Juan Pedro. No, me pareció muy pertinente, me parece fantástico este proceso de crecimiento y de desarrollo de la marcha de la diversidad, desde cuando comenzó allá en las décadas del 80, cuando era un pequeño grupo y cómo la sociedad hoy, o parte de ella, visualiza los temas de la diversidad y los derechos sexuales y reproductivos, lo visualiza desde ámbitos mucho más anclados en el siglo XXI. Me parece que habla de una sociedad democrática, una sociedad plural, me parece fantástico, me parece que hoy hay las tres manifestaciones populares más amplias, que son la marcha del 20 de mayo, el 8 de marzo y la marcha de la diversidad, son expresiones hasta generacionales de un país que está pulsando y me parece que es fantástico que esto suceda. Y a diferencia de Santiago, me parece que la politización de la marcha me parece que es buena. Me parece que es buena que se dé esos fenómenos de politización y de reclamo de los colectivos, aunque se dé que en la marcha haya gente que no esté quizá de acuerdo totalmente con lo que afirman los organizadores. Ojo que yo dije política partidaria. No, está bien. Sí, sí, está bien, está bien. Pero es como, por ejemplo, en las marchas del 1 de mayo, ¿no? O sea, en las marchas del 1 de mayo, quizá uno no está, o en las manifestaciones en el momento sindical, quizá uno no está totalmente de acuerdo con los postulados que organizan, pero sin embargo me parece que esa expresión que nos permite discutir, que nos permite hoy discutir, bueno, hay una percepción por parte de la sociedad organizada que ve el retiro del Estado de determinados ámbitos de derechos, me parece que eso gana la sociedad, gana la democracia, gana, y siempre va a haber, como dirían en el debate del 80, siempre va a haber dinosaurios, siempre va a haber rinoceronte, como decía el, como se llamaba el político blanco que debatea con Tarigo, que estuvo con Tarigo en la marcha, siempre va a haber dinosaurios. Ah, estás hablando del debate en la previa del plebiscito de reforma constitucional en la dictadura, ¿no? Ponce Echeverry. Ponce Echeverry, claro, sí, sí. Ponce Echeverry. Eduardo Ponce Echeverry. Siempre va a haber, siempre va a haber, siempre va a haber rinoceronte, se refería a la hora Ionesco, bueno, siempre va a haber dinosaurios. Y yo leía en las redes los insultos a Baroni, los insultos a la alcaldesa del CH por poner los colores de la dios, siempre va a haber. Pero tenemos que, me parece que en un clima de convencimiento y en un clima democrático, cada vez aislándolos más, y cada vez esas expresiones tienen que ser cada vez combatidas, debatidas, y que sean cada vez más minoritarias. Bienvenida a la marcha de la diversidad, bienvenida al contenido político de la marcha de la diversidad, que se expresa en un reclamo legítimo. Hoy los colectivos trans, hoy los espacios de género se han visto recortados, hoy eso es una realidad. Y bueno, me parece que la sociedad ganó, ganó a algunos puntos en cuanto a la moción absolutamente pacífica, absolutamente... porque no es solamente una cuestión de baile, no nos va a analizar la marcha de diversidad, sino una expresión política muy uruguaya, me parece. Así que la gente... Martín, de acuerdo. Martín. Que la marcha de la diversidad a mí me parece una expresión popular fantástica. Creo que lo que ha crecido y que ha tenido logros imponentes, porque se ha vuelto absolutamente transversal a la sociedad, hoy participa gente de todas las edades, de todo color político, de todas las circunstancias fiales, es una instancia yo creo que yo sin participar activamente la valoro, y me parece que, nada, su dimensión es enorme. ¿Bien? Por otro lado está la proclama de los colectivos organizados, diríamos. Yo creo que es eso, es una proclama que representa a los colectivos. Punto. Y está bien que sea así, pero solo representa a los colectivos, no representa a la marcha. O sea, claramente, la marcha es una cosa, mucha gente va a la marcha por las razones más variadas que se le pueda ocurrir a cualquier persona para apoyar, diríamos, todo el proceso, diríamos, de liberación y de derechos, por un lado, y además porque es una instancia de fiesta. Y claramente, digo, Uruguay ha avanzado muy bien en todos estos procesos de derechos, y es una instancia de fiesta y de festejo, y eso se ve, hay mucha alegría en la marcha, mucha alegría, mucho festejo, y la verdad que me parece bárbaro, más después de tanto tiempo de pandemia, la verdad que era una alegría ver a la gente divirtiéndose, a la gente... Sí, sí, es una de las notas de esta jornada, ¿no? Y empieza mucho antes que la propia marcha, ¿no? Esta vez la marcha no fue por 18 de julio, como en años anteriores, por razones sanitarias, para que hubiera un espacio más amplio, se eligió la avenida del Libertador. Sin embargo, 18 de julio, en la tarde, ya estaba como copada, igual. Había mucha gente concentrándose, mucha gente participando en actividades preparatorias. Por ejemplo, los maquillajes, ¿no? Las pintadas, ¿eh? ¿Qué decías? Se está transformando en una fiesta popular. Claro. En una gran fiesta popular. Y me parece que estaba... Y después lo que decía Juan Pedro, dinosaurios siempre hay, que no entienden, que se creen que la proclama es la marcha, que exactamente nunca la vieron ni a 10 kilómetros la marcha, porque basta estar ahí un rato para darse cuenta de lo heterogéneo que es eso, los diferentes... Totalmente. ...de, diríamos, integración que tiene. Es más, yo le diría a todos los que tienen una visión tan crítica, que en general tienen que ver con algo generacional también. Uno, generalmente, esas visiones tan duras y tan críticas tienen que ver con lo generacional, que bueno, es algo que nadie es culpable. Nadie es culpable. Lo que pasa es que el problema de los dinosaurios es que cuando están afuera y no forman parte del sistema político, es una cosa. Cuando forman parte del sistema político y ocupan cargos que ocupan, a mí me preocupa, porque Cabildo Abierto es el segundo socio mayoritario del gobierno. Y Graciela Bianchi, vuelvo a repetir, la semana pasada era la vicepresidenta. Entonces, Graciela Bianchi manda a leer el artículo 72 de la Constitución, en el cual dice que todos tenemos los mismos derechos, o que todos los derechos que la Constitución no prohíbe, los tenemos todos. Bueno, eso es negar desigualdades estructurales de género, de orientación sexual, de identidad de género, de raza, de clase, es negarlas. Entonces, ¿eso es lo que piensa el Partido Nacional? ¿O piensa que sí hay que trabajar porque las minorías sigan garantizando el efectivo gozo? Valentina, Valentina. No lo dice un militante cualquiera, lo dice Graciela Bianchi. Eso es lo que me preocupa. Está bien, pero estamos... Los dinosaurios no están afuera, están en el Parlamento. Está bien, Valentina, pero los dinosaurios están en el sistema político desde siempre, porque cuando Mujica decía cualquier barbaridad del feminismo, yo nunca creí que fuera el Frente Amplio que lo decía, y fue presidente, no senador. Bueno, fue diputado, senador, ministro, presidente. Al igual. O sea, no lo llevemos a una cosa, porque además acá estamos todos de acuerdo. Entonces, me parece que no tiene sentido. Más allá que, además yo estoy acá sentado con mi condición de blanco, de hecho soy director del Partido Nacional. Cuando dice que es director, dice que integra el directorio del Partido Nacional. Exacto. Pero, pero, está bien, y yo no estoy de acuerdo con Graciela Bianchi. Mujica decía eso, pero el Frente Amplio avanzaban los derechos de las mujeres en la agenda de género y en la agenda de la diversidad, a pesar de lo que decía Mujica. Sí. Entonces yo quiero ver cómo avanza este... Bueno, mirá, yo te pongo un ejemplo. Yo te pongo un ejemplo. Por algún motivo que desconozco, y capaz que vos me lo podés decir, el Frente Amplio y las organizaciones sindicales quieren derogar dentro de los 135 artículos que quieren derogar de la LUC la dirección de políticas de género del Ministerio del Interior. Por algún motivo que desconozco. Y eso es creación de la LUC y eso es creación de la LUC. Por ejemplo, entonces, está bien, hay reclamos que siguen siendo pertinentes, pero no sé si... Son al Estado, no solo al gobierno, porque la sociedad va avanzando. Yo no tengo la convicción, como sí tiene usted, y quizás estoy equivocado, de que el gobierno ha ido recortando posibilidades o derechos adquiridos. Hay que ponerle nombre y apellido a esas cosas porque si se dicen al viento son peligrosas. Y en este caso te puse un ejemplo en el que no entiendo el accionar, por ejemplo, del Frente Amplio y las organizaciones sindicales. Derogar en el Ministerio del Interior que cada vez hay más policías mujeres la dirección general de políticas de género. No sé, digo, me parece que es desviar el foco del asunto porque estamos compartiendo todos argumentos en los que estamos de acuerdo mayoritariamente. Pero querer sectorizar y poner en el rincón al Partido Nacional como si fuera el Partido de los Dinosaurios no la llevo bajo ningún concepto porque además no es para nada la historia del Partido Nacional. Bueno, pero que demuestra entonces en hechos más allá de declarar el mes de la diversidad y celebrar el Mides en el mes de la diversidad que demuestren hechos de qué forma está respondiendo a las preocupaciones del colectivo. La dirección general de política de género del Ministerio del Interior en el Ministerio de Ganadería programas exclusivos de trabajo de la mujer rural. Lo que pasa es que son todo cosas que el Frente Amplio no conoce porque nunca salió de la ciudad en su vida en su historia. estoy hablando del Mides y de cómo está llevando la recorrida. Y yo te estoy hablando del Ministerio de Ganadería y del Ministerio del Interior. En política de diversidad sexual. Por ejemplo, otra cosa. El Partido Nacional levantó la prohibición de positivos de VIH para que ingresen al Ministerio de Defensa, al Ejército y también a la policía y los homosexuales también. Lo levantó el Partido Nacional, no lo levantó otro. Entonces, hay críticas válidas, sí, por supuesto. Hay reclamos para hacer, siempre hay. Pero no veamos la realidad con un ojo solo. Hay de las dos cosas. Nadie con cierta honestidad intelectual a poder negar los avances que se dieron durante el Frente Amplio a todos los derechos de la diversidad sexual. Pero yo no lo estoy diciendo. Como parte de los colectivos y de las presiones de los colectivos, sí, pero que se dieron en un contexto de determinados gobiernos que habilitaron institutos rectores, habilitaron normativa, y de las presiones normativas. Entonces, quiero ver cómo sigue esa agenda. Ya te lo acabo de decir. Si el Partido Nacional está a favor de esta agenda, vamos a ver en estos años cómo esa agenda se fortalece. Pero vos estás agarrándote de tweets contra políticas reales. ¿Cuáles son las políticas reales? Te las acabo de decir. De diversidad. Te las acabo de decir. Vamos a Martín, que estaba pidiendo a la palabra hace unos minutos. No, nada. A ver, a mí me parece que no, que es una discusión estéril. Absolutamente estéril. Estoy de acuerdo. O sea, en relación sobre todo lo que fue la marcha. A ver, Valentina quiere discutir con Graciela Bianchi. Bien, y le quiere dar a Graciela Bianchi la representatividad de la coalición. Sabemos que no es así. Todos sabemos que no es así. Todos sabemos que Graciela Bianchi se representa. Pero nadie se manifiesta, Martín. Nadie se manifiesta. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Quién se manifiesta desde el gobierno a decir que eso que está diciendo es una barbaridad? Estaban en la marcha. Estoy yo en un programa que tiene más de 30 años como director del Partido Nacional manifestándome. O sea, le pasa que se quieren ver algunas cosas y otras no. Contra un tuit de Graciela Bianchi no sea mala, Valentina. Martín. Me parece que eso de nada, no, no, por eso digo. Y lo de Cabildo Abierto, a ver, comparto con Valentina, pero tampoco representa lo que es el gobierno. No lo representa ni en lo económico, que sabemos que Cabildo Abierto es comunista, en lo económico le encantaría un Estado comunista. Sabemos que... ¿Qué dijiste, Martín? ¿Qué dijiste? Cabildo Abierto quiere un Estado, digamos, absolutamente regulador, centralizado, sustitución de importaciones, eso es el... Es como que ellos sueñan con eso, ¿no? Es más, volverían a la década del 60, imitarían todas en la medida de Pacheco, en las regulaciones, control cambiario, restitución de importaciones, ellos daban eso. Como no representa a la coalición en eso Cabildo Abierto, tampoco lo representa en esto. O sea, hay que hablar sinceramente, Cabildo Abierto no representa a la coalición en esto, en nada. Uno que conoce más o menos la integración de los partidos tradicionales y del partido independiente, sabemos que esto es una causa que ha permeado absolutamente a todos los integrantes de los partidos, diríamos, en Azulal y Colorado, y un integrante jerarca, militantes, a los cuadros políticos en términos generales y bueno, queda algún díscolo, como queda algún díscolo en el Frente Amplio que siguen apoyando a Cuba mientras en Cuba apalean a las marchas y no dicen nada y bueno, siempre quedan dinosaurios en todos lados. Juan Pedro, vamos a cerrar contigo este tema. No, creo que sí que hay una diferencia cualitativa en cuanto a los avances de derechos en los gobiernos del Frente y en la agenda actual, creo que hay una diferencia, hay una preocupación diferente. Creo que igual, y tomo algo de lo que planteaba Martín hoy, creo que el Uruguay igual sigue teniendo un reducto de Jurassic Park muy importante en todos los partidos políticos, pero en la sociedad de homofobia, de transfobia, de la negación de la habilitación al lenguaje inclusivo, de la habilitación a nuevas formas de sensibilidades sociales que hoy nos hacen más libres, nos hacen más plurales. Yo creo que eso es un debate cultural, pedagógico, ideológico de larga data. Habemos en todos lados personas que pensamos con la agenda del siglo XXI y habemos personas en todos lados con la agenda del siglo XIX, ni siquiera del XX, pero bueno, es eso. Hacemos un esfuerzo y en el tercer bloque incluimos un tercer tema, o sea, salteamos la costumbre de los telegramas y vamos a un último asunto, aunque sea breve, vamos a considerar un asunto de estas horas en la agenda política, social.